... El día de ayer llegaron a la hora de la tarde, última hora, los tres camiones que venían destinados al Parque Nacional Lanín. Y ahí tuvieron un recibimiento, digamos, de el cuartel de bomberos de San Martín de los Andes, y, bueno, de los compañeros. Justamente se coincidió también con un incendio y una colaboración que se estaba haciendo con el Parque Nacional Huapi en la zona del Fagner, así justo estamos replegando personal. Pero, bien, ahora es la etapa de empezar a ponerlos en funcionamiento, a hacer el service que nos pide el fabricante, y empezar a probar todo el sistema de bombas y cómo funciona, qué capacidad de tiempo tenemos usándolo, un montón de cosas que después a las cuadrillas les va a servir en el momento de tener que usarlo, tener un poco, digamos, más preciso cuánto tiempo de uso con la cantidad de agua y qué prestaciones puede tener. De los tres camiones que llegan al Parque, ¿cuántos quedan acá en San Martín? La distribución de los dos camiones, uno ya acaba de salir a Aluminé, va con asiento a Aluminé, el otro, los dos camiones que restan van a estar basados acá en San Martín, pero uno va a estar en el momento de extremo, va a estar asentado en Junín de los Andes. La idea es que una vez que esté construido, que es la intención de la administración, de la subcentral en Junín de los Andes, ya tenga el equipamiento y el personal para poder destinerlos ahí. ¿Qué tipo de camiones son y cuál es la procedencia? Son camiones españoles, marca Uro, con un sistema de bomba portuguesa, tienen 4.500 litros, transportan agua, también pueden usarse con espuma, y bueno, también es algo que nosotros vamos a tener que aprender, porque el tema del uso de los autobombas es nuevo en el sistema de emparques, así que estamos practicando y aprendiendo para ver qué prestación y cuál es la utilidad que se le da. Bueno, previamente se hizo una capacitación, ¿no? En Buenos Aires. Sí, tuvieron 6 choferes, 2 por cada camión, estuvieron desde el domingo pasado en Buenos Aires, donde le dieron partes de mecánica, se le dio parte del funcionamiento de las bombas y las prestaciones, los hicieron andar en lugares en todo terreno, intentaron hacerlos encajar en barro, en distintos tipos de modalidades, para ver qué prestaciones tienen los camiones, y la verdad, vinieron muy contentos los choferes de, bueno, la versatilidad que tiene este tipo de vehículos. ¿Y los brigadistas van a ser capacitados o va a ser con el funcionamiento del camión acá mismo? Sí, lo que se va a hacer es, digamos, los choferes van a hacer las explicaciones pertinentes del sistema de bomba, que tiene alta y baja presión, y el tema de cómo funciona el tema de espuma. Lo que también vamos a practicar, digamos, distintos tipos de trabajos de ataque móvil, como sería trabajar con el camión, no con el camión estático, sino con el camión en movimiento, que es algo nuevo que estamos aplicando en las brigadas, porque, bueno, es lo que decía, no teníamos camiones antes, y ahora a ver cómo darle la mejor versatilidad. Bueno, los camiones son 0 kilómetros, y también vienen con equipamiento, ¿no? Sí, sí, ya vienen equipados, digamos, con herramientas, digamos, de zapa, motosierra, y, bueno, y todo lo que es las mangas necesarias. Tiene para salida de 63 y salida de una pulgada el sistema de detracción, y también, bueno, tiene un sistema para poder succionar, digamos, para poder autoabastecerse, y un sistema de malacate, digamos, tanto adelante como de atrás.